Con la retención de más de 900 transportistas de carga en la frontera de Costa Rica, próximamente podría haber desabastecimiento de productos agropecuarios e industriales, dijo el economista Luis Murillo. Creo que representan dos cosas, en primer lugar una crisis humanitaria, porque son personas que están prestando un servicio y prácticamente se les está tratando casi de manera inhumana. Y la segunda afectación es la parte económica, de desabastecimiento que vamos a tener casi todos los países centroamericanos. Y un último elemento es prácticamente se pone a prueba el proceso de integración centroamericana, el sistema de integración centroamericana como producto de dos gobiernos que han sido muy extremistas y han interrumpido el flujo comercial. Esto está prácticamente generando una agudización de la crisis económica y en el futuro va a repercutir en la recuperación de la región centroamericana. Sí, por supuesto, recordemos que Centroamérica está casi a la mitad del ritmo centroamericano y el interrumpir el tráfico de comercio internacional significa que la parte sur, desde Nicaragua hasta Panamá, va a estar relativamente desabastecida de productos que provienen del norte. Esta es una violación al sistema de integración centroamericana porque lo primero que establece el SICA es establecer un consenso entre los países y en todo caso tomar las medidas de manera conjunta y no de forma unilateral. El economista aseguró que no se debe de detener la comercialización, pero a la vez se deben de tomar medidas para evitar un contagio masivo de COVID-19. Bueno, yo creo que lo más adecuado sería establecerles una prueba del COVID y no interrumpir el comercio porque se dijo en determinado momento que lo que se iba a restringir un poco era la migración, el tráfico de personas. Yo también planteé en determinado momento de que los transportistas en determinado momento podían ser restringidos a como de hecho lo fueron, pero es una falta de consenso, verdad, ni una falta de previsión y violación al protocolo de Tegucigalpa del año de 1991. Para Noticias 12, Castalia Zapata.